Música Pensar en ti, lanzando versos al viento Recordar cuando estuve cerca de ti Yo sin saber lo que habrá dentro de tu corazón Va a llorar tantas noches que nunca viví Y bajaré al infierno y yo por ti me muero Me quedaré sin aliento por decirte quiero Yo pensaré en tu imagen, mi niña Todos los días que quiera tu cuerpo ser lejos de mí Piensa que te quiero aunque te lo niego Piensa que te amo, nunca te he olvidado Piensa que me muero por tu piel de hielo Piensa que te quiero corazón de fuego Piensa que te amo, nunca te he dejado Piensa que me muero, tú eres mi veneno Yo viviré Alzando voces al viento Lloraré Porque estás tan lejos de mí Nunca me iré Yo te prometo Yo te prometo que yo nunca me iré Viviré Y a tu lado yo siempre estaré Y bajaré al infierno Y yo por ti me muero Me quedaré sin aliento Por decirte quiero Yo pensaré en tu imagen, mi niña Todos los días que quiera tu cuerpo ser lejos de mí Piensa que te quiero aunque te lo niego Piensa que te amo, nunca te he olvidado Piensa que me muero por tu piel de hielo Piensa que te quiero corazón de fuego Piensa que te amo, nunca te he dejado Piensa que me muero, tú eres mi veneno Piensa que me muero por tu piel de hielo Piensa que te quiero corazón de fuego Piensa que te amo, nunca te he dejado Piensa que me muero, tú eres mi veneno Piensa que te quiero aunque te lo niego Piensa que te amo, nunca te he olvidado Piensa que me muero por tu piel de hielo Piensa que te quiero corazón de fuego Piensa que te amo, nunca te he dejado Piensa que me muero, tú eres mi veneno Piensa que me muero por tu piel de hielo